muy buenas a todos aquí con un nuevo vídeo cómo se le están pasando en estos días sabemos que el encierro no para todos es muy bonito pero hay que tratar de tener la mente fría y pues como una buena terapia podemos hacer pulseras este tutorial va a ser muy muy fácil iniciamos acompáñame a hacer esta pulsera como pueden ver es una pulsera así sencillita fácil de hacer y este procedimiento no les va a tomar mucho tiempo hay para que la luzcan con las amistades a distancia ya que estamos encerrados en nuestras casas pero bueno para presumir una pulsera nueva no se necesite estar en la calle para esta pulsera yo voy a usar un hilo multicolor de 90 centímetros y otro de 75 centímetros sólo eso necesitamos de hilo bueno primero tomamos el hilo de 75 centímetros y hacemos el procedimiento ya muy conocido que es preparar nuestro hilo base lo cortamos por la mitad hacemos un nudo simple y después otro nudo simple creo que ese procedimiento pronto me lo voy a soltar porque ya casi no me queda hilo y estoy en cuarentena con la medida de 5 centímetros y medio entre nudo y nudo y procedemos a quemar un poco y aplastar ok y con la ayuda de una pinza montamos nuestro hilo base en la tabla de apoyo y sostenemos con la pinza este hilo tiene que quedar tenso y vamos a empezar de abajo hacia arriba tomamos nuestro hilo multicolor quemamos los alrededores para que así la punta sea rígida ok ahora colocamos nuestro hilo de esta manera la parte que no está quemada va a quedar más corta justo así ya verán por qué ahora atravesamos hacia el frente el lado grande y hacemos un nudo simple aquí sólo uno justo así observen como ahora ajustamos el nudo y esto es sólo el nudo inicial para seguir con el procedimiento real que es ese toque que tiene la pulsera chequen como atravesó el hilo central así en medio e igual justo en el centro entre hilo hilo y ese es el principio básico en realidad como podrán ver es una pulsera muy fácil de hacer aquí no hay pretextos de que te salga mal pero como pudieron ver en el inicio del vídeo es una pulsera genial pasamos el hilo en zig zag de lado a lado y tensamos un poco y ya desde un principio se está viendo genial como pueden ver es la pulsera más sencilla que pueda haber en el mundo así que no hay pretextos ahora aquí vamos a acelerar el vídeo para que vayan viendo el efecto que va teniendo la pulsera aquí es cuando aprovecho para decirles que me siguen en mis redes sociales las cuales están directamente en la descripción de este vídeo abajo tengo facebook tengo twitter instagram y tengo ask con el que me pueden hacer preguntas anónimas no olviden seguirme y como pueden ver la pulsera está quedando genial como último nudo hacemos otro nudo simple como pueden ver quizá cuesta un poco de trabajo pero de que se puede se puede justo así al solo ser un hilo no tiene otro con el cual engancharse así que por eso lo hago así muy bien así se ve más o menos nuestra pulsera cortamos el hilo sobrante y quemamos tengan cuidado de no quemarse ustedes la que hay que quemar es la pulsera no ustedes no sus dedos procuren estar bajo la supervisión de un adulto porque créanme que una quemadura de este tipo duele bastante una vez que sellamos esos sobrantes pasamos a hacer un nudo simple justo así y otro nudo simple mismo procedimiento a una distancia de 5 centímetros y medio entre hilo e hilo una vista con la regla así en específico y cortamos el hilo sobrante quemamos y aplastamos justo así ok yo quemo un poco más y ponemos nuestra pulsera en posición para hacer el último nudo con un hilo previamente quemado de la orilla hacemos lo que se llama un nudo franciscano ven como está doblado así pasamos a darle unas vueltas esa es la segunda vuelta hasta llegar a la cuarta vuelta se ve justo así ahora en ese pequeño orificio metemos la punta del hilo y procedemos a jalar para que la pulsera tenga resistencia yo uso una pinza y jalo fuerte para que la tensión sea mejor una vez hecho esto pasamos a cortar el sobrante no corten demasiado para que tengan chance de sellar a qué me refiero con sellar a esto precisamente y esto así no está del todo bien sellado quemen un poco más en la orilla y después aplasten de nuevo para que esos hilos no se despeguen cuál es el objetivo que así no se afloje su pulsera y bien esta es nuestra pulsera unos muy sencillos pasos para una pulsera muy sencilla y muy genial como la ven amigos ahora sí pueden presumirla acá a los amigos tenemos una nueva pulsera otro nuevo estilo y espero que este vídeo haya sido de su agrado no olviden compartirlo con sus amigos y espero vernos de nuevo pronto hasta el próximo vídeo y bye bye chau